Cuestión 3. El proceso Dikon suele utilizarse cuando se dispone de HCl como subproducto de otros procesos químicos. Dicho proceso permite obtener gas cloro a partir de cloruro de hidrógeno de acuerdo con el siguiente equilibrio. Se deja que en una mezcla de HCl, O2, Cl2 y H2O alcance el equilibrio a cierta temperatura. Ahora, explique cuál es el efecto sobre la cantidad de cloro gas en el equilibrio si se introducen los siguientes cambios. Apartado A. Adicionar a la mezcla más O2. Apartado B. Extraer HCl de la mezcla. Apartado C. Aumentar el volumen al doble manteniendo constante la temperatura. Apartado D. Adicionar un catalizador a la mezcla de reacción. Apartado E. Elevar la temperatura de la mezcla. Vamos con el tercer ejercicio de esta opción A. Este ejercicio, para resolverlo hay que conocer el principio de Le Chatelier. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer este ejercicio, lo primero que debemos hacer es escribir el principio de Le Chatelier. ¿De acuerdo? En este caso nos ponen el proceso de Dicco para sintetizar cloro a partir de cloruro de hidrógeno. ¿Vale? ¿Cuál es mi objetivo? Sintetizar cloro. Por lo tanto, queremos averiguar cómo los cambios afectan a la cantidad de cloro producido. Entonces, para resolver el ejercicio, enunciamos el principio de Le Chatelier. El que no lo sepa, que vaya a un libro y lo mire. O en la Wikipedia. Me es igual. Más o menos lo que viene a decir es que cuando un sistema está en equilibrio químico, cualquier modificación que hacemos sobre dicho sistema en equilibrio, el sistema trata de contrarrestar el cambio que nosotros producimos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, como podéis ver, esto es una pregunta teórica. Hay que redactar y redactar y hay que escribir, señores. Se siente, pero hay que escribir. Yo sé que no os gusta, ¿eh? Bien. ¿Qué nos pide primero? ¿Qué pasará si yo añado oxígeno? Apartado A. Ahora, añado O2. Si yo añado O2, hay que redactar lo que voy a decir a continuación. Si añadimos a un sistema en equilibrio químico oxígeno, el sistema tenderá a eliminarlo. Porque supone, para que disminuya la cantidad de O2, el sistema debe desplazarse hacia los productos. Que es, en este caso, lo que nosotros queremos. Con lo cual, señado oxígeno, aumenta la cantidad de cloro. Bien. Pero no vale poner esto directo. Si nosotros vamos y ponemos esto directamente, deberían tacharnos al ejercicio. Debemos indicar que aplicamos el principio del Echapelein. Y debemos hacer todo el razonamiento. A partir de ahí, todos los apartados, pues se van haciendo de la misma forma. Apartado A. Extraigo HCl. Es decir, quito el reactivo a partir del cual fabricó el cloro. No tiene buena pinta, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Si yo extraigo HCl, el sistema trata de restablecer el HCl que estoy quitando. Por lo tanto, desplazará el equilibrio hacia la izquierda, hacia los reactivos, para restablecer la cantidad de HCl. Con lo cual, en este caso, ¿qué pasa? Pues que la cantidad de cloro disminuye. Disminuye la cantidad de cloro. ¿Está claro? Muy bien. Apartado C. Aumentar el volumen. Bueno, si yo aumento el volumen, a la hora de hacer el razonamiento, lo más cómodo es darnos cuenta de que aumentar el volumen significa disminuir la presión. Es algo equivalente. Lógicamente, aumento el volumen, disminuye la presión automáticamente. Si yo disminuyo la presión, el sistema químico se opone y tratará de restablecer la presión que había antes. Para aumentar la presión, lo que debe ocurrir es que haya más moléculas gaseosas. Como aquí hay cinco moléculas gaseosas y aquí hay cuatro moléculas gaseosas, el sistema tenderá a ir hacia los reactivos para aumentar el número de moléculas gaseosas. Con lo cual, aumentar el volumen no me ayuda para fabricar cloro. Disminuye la cantidad de cloro, en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. El apartado D es un catalizador. Vamos a ver. Los catalizadores lo que hacen es aumentar la velocidad a la que se produce la reacción directa, pero también la inversa. Entonces, un catalizador no altera el equilibrio químico, solo altera las velocidades a las que se producen las reacciones. Los catalizadores son muy importantes, pero en ciertas reacciones químicas, y ya no digamos bioquímicas, pero no alteran el desplazamiento del equilibrio. Por lo tanto, simplemente, ni Fu ni Fa a nivel de equilibrio químico. ¿De acuerdo? No altera la cantidad de cloro. Bien, y el último apartado, elevar la temperatura de la mezcla. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de la mezcla? Pues, lo que va a pasar es que el sistema va a tender a enfriar esa mezcla. Va a tender a restablecer esa temperatura. Para que el sistema enfríe la mezcla, entre comillas, debe absorber calor. Nos fijamos que tenemos aquí la entalpía, que es negativa. Es decir, la reacción en el sentido de izquierda a derecha es exotérmica. Pero en el sentido de derecha a izquierda es endotérmica. Es decir, se absorbe calor justo lo que va a ocurrir si nosotros elevamos la temperatura. Si yo elevo la temperatura, el sistema tendrá a disminuirla, evolucionará hacia el lado endotérmico, que son los reactivos. Por lo tanto, en una reacción como esta exotérmica, no nos interesaría aumentar la temperatura, puesto que disminuiría la cantidad de cloro. Y ahí estaría explicado el ejercicio. Yo estoy mucho a redactar, no solo poner las soluciones, sino redactarlas. ¿De acuerdo? Va, muy bien.